El cáncer de próstata es el tumor no cutáneo más frecuente en el varón y constituye la tercera causa de muerte por cáncer en el varón después del cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Para el tratamiento del cáncer de próstata tradicionalmente y actualmente algunos grupos siguen haciéndolo, se realizaba la prostatectomía radical abierta y la radioterapia. Ambas técnicas muy agresivas y con importantes secuelas funcionales como la impotencia y la incontinencia urinaria. Con el objetivo de mejorar estas secuelas funcionales con el tiempo se han ido creando métodos de visión mucho más finos, mucho más específicos para mejorar estas secuelas como es la laparoscopia tridimensional y el robot Da Vinci. Pero siguen mejorando lo que es la continencia, pero la disfunción eréctil sigue siendo un reto para nosotros. La crioterapia como tratamiento para los tumores ya emerge en el año 2000, pero no solo para próstata sino también para riñones, páncreas, hígado y pulmón. A nivel prostático estamos viendo un auge de esta técnica porque es una técnica mínimamente invasiva, no hay que abrir al paciente y provoca muchas menos secuelas a nivel de la potencia sexual y de la continencia urinaria. A nivel de la continencia urinaria muy pocos pacientes la presentan y la potencia sexual dependiendo del tipo de tratamiento que hagamos. Podemos congelar solamente lo que es el tumor, entonces no tendríamos ningún problema funcional y si congelamos toda la glándula prostática esta incidencia aumentaría un poco pero nunca a los niveles de una prostatectomía radical. Una adecuada selección del paciente a tratar por crioterapia constituye una alternativa válida y mínimamente invasiva en tumores de próstata localizados de bajo riesgo y de riesgo intermedio, permitiendo conservar así la función sexual y la incontinencia urinaria.